Merece la pena tener gatos. Se van corriendo. Tenía que intentar hacer la miniatura, aunque ahora les pondré cebos. Ven para acá. Para ver eso. Que bueno, quería mostrar que ahí están los gatos. Otra cosa es que sea difícil agarrarlos. Voy a intentarlo otra vez. Segundo intento. A ver. Tenemos que posar para la miniatura. Mirad al frente. Al frente. ¿Merece la pena tener gatos? Toma dos. Vale, tranquilas. Este vídeo os voy a contar mi opinión al respecto. Todo lo que pienso sobre el tema. Cosas que he aprendido al tener gatos y todo ese tipo de consideraciones. Este vídeo lo pondré al final del todo de la lista de reproducción de consejos sobre vida amorosa y cosas por el estilo. Siguiendo ahí con el troleo. Como el meme de Karen, ya tienes 40. Déjanos entrar. Es un meme con un montón de gatos fuera de la casa en un ventanal. Venga, que ya sabemos que estás altera con 40 años. Déjanos entrar de una vez. Así que lo pongo al final de esa lista de reproducción. ¿Qué os parece? Así que, bueno. Es un vídeo que llevo intentando hacer desde hace bastantes años. Que no lo había hecho porque realmente me daba flojera ponerme a hacer el guión. Vale, a la hora de ver los diferentes puntos. Así que, como quiero que salga de una vez, voy a pseudo improvisar. Intentaré hacerlo de manera más o menos ordenada para ver si puedo poneros un índice. Que tendréis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Y bueno, vamos a empezar por una parte crucial. Ya que en parte este vídeo va a pertenecer a la sección de reflexiones y otra en la sección de variedades. Pero vamos a empezar con las partes duras. Como por ejemplo, lo que es en cuanto a costes. Porque antes de tener un gato, lo suyo es que sepáis que podéis mantener los costes que derivan de tener gatos. Además de tener en cuenta, y yo creo que esto es lo más importante, de que no deja de ser una vida. Es una gran responsabilidad y hay gatos que no sé si llegan a vivir más de 14, incluso hasta 20 años. Teniendo también en cuenta que una de las cosas que me preocupa, que parece que incluso cuando son gatos viejos, parece que hay algunos que incluso les cuesta hacer sus necesidades porque se les escapa. Igual que las personas mayores. Así que esos puntos en cuanto a responsabilidades, pensadlo muy bien. ¿Qué costes podéis esperar al tener lo que es gatos? Yo creo, y según muchas historias también que he escuchado, que en el fondo depende de cómo salga el gato. Porque si os sale un gato enfermizo que tenéis que estar llevando el veterinario cada dos por tres, como por ejemplo, casos de gatos que a lo mejor tienen un cruce genético mal puesto, que a lo mejor incluso de estos de gatos que le falta media cola, parece que, no sé si está relacionado incluso, que es por problemas de endogamia. Entonces a lo mejor nacen más enfermizos y que tengas que estar pagando constantemente, no solo intervenciones veterinarias, sino también que tengan que usar un pienso que es especial, que cuesta, yo que sé, más del doble que el pienso normal. Y claro, si te sale el gato enfermizo, todos esos costes tienes que tener en cuenta porque a lo mejor no puede comer otro tipo de pienso. Es que depende mucho de cómo salga el gato, si sale enfermizo o no sale enfermizo. Pero en general, preguntándole a mi chica, ya que las gatas no son mías, porque en principio yo no quería tener gatos. Yo simplemente cedí con el punto de que ella pueda tener los gatos, pero la responsabilidad es solo de ella. Simplemente que por cosas de yo estar en casa, pues al final mucha parte de la crianza de las gatas ha acabado recayendo sobre mí. Entonces, ese es un punto importante, pero ahora mismo vamos con los costes. Que según me ha comentado más o menos, y yo haciendo cálculos, entre vacunas, que tiene que ponerse cada año, entre desparasitantes, que si unas gotas que le pone y cosas por el estilo... No sé si me dijo que entre las dos anual, si la de la rabia son unos 120 y si le pone la de la rabia, pues a lo mejor más. Así que hay ponerle que si por las dos son como mucho 200 euros dividido entre dos. En cuanto a comida, teniendo en cuenta lo que os he dicho, que si os sale gato especialito, pues igual no puede comer cualquier cosa, o si tienes que ponerlo a dieta, pues no puede comer cualquier cosa. Pero en cuanto a eso, me he dicho que se gasta alrededor de 35-50 euros cada dos meses y medio con los sacos de comida que compra, pero para las dos. Entonces, supongamos que a lo mejor los costes anuales de un gato salen como si tuvieses una especie de suscripción, en plan a Netflix, de unos 10 euros al mes, quizás es una buena reflexión en cuanto a costes. Aquí la experiencia, y aquí es donde viene otro gasto, que es el gasto inicial, que es la esterilización. Parece que es muy aconsejable esterilizar a los gatos, y que lo que es el esterilizar a las gatas es mucho más caro que esterilizar a los gatos. No sé si mi chica me dijo alrededor de 140 euros gatas y gatos como entre 60 y 90 euros. No me hagan mucho caso, aquí no sabría decir. Lo que sí sé es que, por ejemplo, al adoptar a Blackie, la protectora pidió como unos 200 euros, incluyendo la esterilización y el resto era como una especie de donativo, pero eso es solo un gasto de inicio. Y realmente no sabría deciros cómo es el hecho de, por ejemplo, educar a un gato que ya viene asalvajado, que es macho, que no está esterilizado, o una gata que acaba de tener cachorros, que ha vivido en la calle, que está más asalvajada, porque no sé hasta qué punto te pueden llegar a desafiar y tener actitudes de dominación. Y eso es importante porque, si, por ejemplo, el gato es desafiante, dominante, y no tienes ninguna manera de corregirlo, pues, al final, ¿qué te va a tocar hacer? Se ver en todo lo que haga el gato en casa, porque ni por las buenas ni por las malas lo entiende. No vas a estar peleando todo el tiempo con la mascota, igual no es una mascota que debas tener en casa y te puede estar estropeando lo que es la experiencia. Y un gato maleducado creo que puede ser muy dañino. Imaginaos un gato maleducado que, por ejemplo, está maullando todo el día, te está destrozando todos los sofás, te está destrozando todo tipo de cosas, te muerde, te araña, igual está peleando con las otras mascotas. O sea, son cosas que los gatos que sí, que son muy bonitos y eso, pero es que hay que educarlos. Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué otros costes puede tener lo que es tener un gato? Pues yo os aconsejo que tengáis estos dos chismes, ¿vale? Supongo que entre los dos serán menos de 20 euros. Esto es para quitar los pelos. Este lado no sirve para tanto, pero este, por ejemplo, si está lo que es el sofá lleno de pelos, voy a probar con esto, a ver si tiene pelos. Si haces una pasada para el lado que es, acaba pillándolos todos y para limpiar pues lo haces para el otro lado. ¿Vale? Entonces así, este tipo de cosas pueden ir bastante bien para limpiar sobre todo mobiliarios, porque si tenéis gatos, olvidaros de volver a tener la ropa así por si limpia y olvidaros de tener lo que es los muebles sin pelos y olvidaros de eso. Olvidaros completamente porque eso ya es cosa del pasado, ¿vale? Eso ya hay que tenerlo en cuenta. Que sobre todo la ropa negra siempre va a estar sucia, siempre va a tener pelos, entonces el rodillo es muy importante. Y de hecho a mí una vez que me dio rabia es que iba a una boda con mi chica, llevaba lo que es pantalones negros que los tenía en una bolsa, yo intentando no tocar a las gatas para nada para que no me peguen los pelos, porque por ejemplo, Suki que es la gata parda cuando se restriega, me acaba llenando uno de pelos. Entonces no me di cuenta, no toqué a la gata para nada porque no la toqué y cuando estaba en el coche, sorpresa mía que todo el pantalón que era negro estaba hasta arriba de pelos. ¿Vale? Cuando lo tenía en una bolsa que estaba limpio, no toca el gato para nada, entonces solo por los pelos del ambiente pues la ropa estaba sucia. Entonces, muy importante, si sois gente que os gusta llevar todo lo que es ahí súper limpio y eso, pues igual tener una de estas mascotas no es una buena opción porque siempre vais a tener la ropa sucia, siempre va a haber pelos o si no estáis condenados a tener siempre lo que es el rodillo. ¿Vale? Estar lo que es que hay con el rodillo, pasando para quitar los pelos y es un completo tostón y es una parte que no me gusta nada. Entonces, tened en cuenta eso, que vais a tener la ropa sucia durante más de 10 años, o incluso hasta 20 años, y lo que es en las épocas de mudanza a la hora de limpieza de la casa es una desesperación. ¿Vale? Es una desesperación porque ahora, por ejemplo, las gatas no están soltando pelo, pero cuando están mudando pelo, que es como dos veces al año, es horrible porque es que limpiar la casa, incluso con aspiradora, las fregas y eso, y en un par de horas está otra vez sucia y está hasta arriba de pelos. Es como que la suciedad no desaparece nunca, incluso de que uno acaba de limpiar y de repente se da la vuelta y, ¿por qué está sucio si acabo de limpiar? ¿Por qué hay pelos otra vez y por estas partes? Porque estos bichos no paran de soltar pelo y esa parte es horrible. O sea, pelos ahí, pelos en la comida muchas veces, pelos en el ambiente, pelos en el sofá, pelos en todas partes. ¿Vale? Pero de manera exagerada. Y no me quiero imaginar lo que es tener perro, porque los perros son más grandes y entonces deberá ser mucho peor. ¿Vale? Entonces esa parte, si sois personas muy púlcaras, tenedlo en cuenta. A no ser que tengáis uno de esos gatos calvos. Eso tenedlo en cuenta. Por no decir de gente que puede tener alergias. En cuanto a costes de juguetes, realmente, si os soy sincero, y por eso tengo los coleteros, no hace falta que compréis juguetes. Por ejemplo, de Suki, que es la gata parda, con lo que más le gusta jugar, sin lugar a dudas, es con los coleteros. ¿Vale? Solo que es un poco imbécil y los cuela cada dos por tres y se los tengo que sacar de debajo de la nevera. Que encima es que él ha visto que en muchas ocasiones es que digo, tú eres tonta y contigo no tenemos que ahorrar para la universidad. Porque le saco el coletero y de repente hace ¡paz! Y lo vuelve a colar debajo de la nevera y es en plan de ¿Pero qué te pasa en la cabeza? ¿Por qué lo cuelas? Si te vas a quedar sin él, ¿pero qué estás haciendo? Entonces, creo que es porque a lo mejor cuando juega no se da cuenta de lo que está haciendo y al final lo acaba colando en el único punto en el cual se le puede colar de la casa y siempre ese mismo punto. O, a lo mejor una teoría para pensar que no es tan imbécil. Parece que hay gatos que les gusta guardar las cosas, pero simplemente a lo mejor las está guardando ahí, pero que no sabe cómo recuperarlas. Así que, cada cual con la teoría. Así que, unos coleteros. El otro juguete que ya le gusta sobre todo a Blackie vendía ser esta pelotita, que la quería compartir. Sí, está llena de pelos, pero es que es lo que tiene la vida con gatos. Que ni siquiera es un juguete de gatos, sino que mi chica me dijo que estos son como pelotitas que se meten en la lavadora para que vayan absorbiendo pelusas, que se le quedan aquí. Y os lo quería compartir porque es un juguete genial, porque es una pelota, o sea, rueda y hace poquito ruido. Mira, ahí ya ha venido Blackie, a por ella. Ahí tenéis a la gata porque le encanta este juguete. De hecho, mirad cómo va a salir disparada. Parece que ella aprueba este juguete. ¿Para qué vais? Entonces, eso que será, es que con eso no hay muchos gastos. ¿Más gastos en cuanto a juguetes? Es que el otro juguete que más les gustan las gatas son bolsas. Vale, coges una bolsa, la enrollas, la tiras y solo con el ruido y mientras se mantenga enrollada van a estar jugando con ella y cosas así. Simplemente que a mí no me gusta tener bolsas por casa porque es mucho desorden. Entonces ahí yo, la exigencia que le ponía a mi chica es solo una bolsa y que sea una bolsa bonita, no cualquier bolsa cutre. Así que en cuanto a juguetes, como veis, es que no tiene ningún tipo de coste. Otro que les gusta es, por ejemplo, esto, pero con una tira. Este palo también es el que uso para sacarle los coleteros a la otra debajo de la nevera, pero un palo que sea a lo mejor con una cuerda de... Más o menos... Normalmente lo venden como con una mariposa corda, pero mi chica hizo un apaño para ponerlo con una cuerda como de casi dos metros, que encima es elástica, con un juguete en el final y se mueve. Y eso, por ejemplo, a Suki también le gusta, pero lo que más le gustan los coleteros. Entonces, como veis, en cuanto a juguetes, yo creo que no tiene ningún tipo de coste, porque incluso, fijaos con lo que más le gusta, coleteros y bolsas. No hace falta mucho más, les compras otros juguetes y no les hacen ni caso, sinceramente. Más costes, lo de las cestas y eso, pues, un coste de tener un transportín. Lo de tener cesta... A ver, ahora Blacky está aquí en la cesta. No sé si la veréis. Pero realmente... Muchas veces no la usan. Muchas veces, por ejemplo, aún teniendo la cesta, ahora estaban por darles ahí, pero a Suki, por ejemplo, a veces les gusta dormir. Lo que es en una silla, lo que es en una zona de sofá... O sea, realmente, ese no es un gasto obligatorio. Transportín sí. Transportín sí que es importante, pero lo otro no lo es. Luego, más costes. Un rascador lo veo como obligatorio. Supongo que uno de estos, no creo que valga más de 10 euros. Y este lleva años aquí. Antes usábamos rascador de cartón, que había que cambiar cada X tiempo, pero este lleva un par de años y todavía funciona y todavía lo usan. Simplemente, aquí es donde está otra vez la responsabilidad educativa, porque los gatos requieren que los eduques, que los tienes que enseñar a usar los rascadores. ¿Cómo lo hice yo? Cuando las gatas eran cachorras, que cada vez que estaban rascando, por ejemplo, donde no debían, pues las agarraba, la llevaba al rascador, le hacía con las patitas, así, y cuando la estás haciendo así, pues a lo mejor están mirando de me quiero ir a otra parte, y al final aprendieron de, cuando la llevo al rascador y hacen faz, 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 me miran en plan de ¿ya vale? ¿ya? Sí, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Déjame en paz, que al final así aprendieron a usar el rascador. Entonces, no saben usarlo por instinto, o al menos no de manera selectiva. Les tienes que enseñar que tienen que rascar ahí y que en otras zonas de la casa no está permitido que vayan rascando las uñas. Aún así, estáis condenados a que todo tipo de muebles los vais a tener llenos de agujeros. Ahora, seguramente no se vea, pero este sofá tiene todo esto lleno de agujeros y muchas veces no es realmente por el mal uso, por el hecho de que se estén rascando ahí a puesta, aunque en algunas ocasiones sí lo es, pero es con unos gestos que realmente no son como para regañar, no son tan regañables, es simplemente el gato viviendo, como por ejemplo, si la gata por lo que sea está tumbada aquí y se levanta, pues a lo mejor le da por estirarse y cuando se estiran le salen las uñas, a lo mejor a ser así las uñas se les enganchan en claro, luego al tirar para quitárselo pues ya le ha dejado un agujero a cualquier tipo de mueble de la casa, por ejemplo, las sillas que tenemos en el ensayo están todas llenas de agujero de gato, todas, o sea, de hecho se les ha tenido que poner un recubrimiento porque estaban totalmente llenas de agujeros, pero de manera exagerada. ¿Qué otras cosas de regaños? Pues por ejemplo, si la gata quiere trepar para acá, pues a la hora de trepar, pues engancha, ¡clac! las uñas y claro, eso con el desgaste, con los meses, con las semanas, pues significa que todos los muebles de la casa a los que tengan acceso van a tener este tipo de desgaste. Ese sí que es un gran coste a nivel sobre todo estético y simplemente aquí hay dos opciones, que si los veis, por ejemplo, que se están rascando a posta, como cuando le están afilando las uñas, por decirlo de alguna manera, que inmediatamente lo llevéis al rascador y sabiendo que lo tienen que hacer ahí, o hacerles algún tipo de reprimenda o directamente que en cualquier momento en el que estén en ese tipo de muebles, si no queréis que vayan ahí, pues que los asustéis para que no lleguen ahí. Eso ahí tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, al principio, lo que es las dos gatas se metían por dentro del sofá, o sea, lo que es en este, por dentro del sofá y no nos gustaba nada porque encima lo que es Blackie era que sí cachorra y nos daba cosa como que se metiesen ahí dentro del sofá que a lo mejor se acababa semeando ahí dentro y que si algo de eso llega a pasar, pues a lo mejor que el sofá acabe apestando a pis de gato y que sea irrescatable. Entonces, tanto eso como, por ejemplo, también algunos vicios que tenían las gatas de subirse lo que es a la encimera de la cocina donde cocinamos, también con el miedo de que, por ejemplo, si caminan por la zona del fogón que lo puedan encender porque es táctil, ¿vale? Porque alguna vez que han estado ahí se escucha que a lo mejor tocan la vitrocerámica y pueden apretar los botones, ¿vale? Entonces, hay una cosa, si tenéis cosas que se puedan encender en plan de, yo que sé, una olla a presión que la tenéis ahí colocada en los fuegos, lo que se suele hacer es poner el bloqueador de la vitro por si por lo que sea la gata, mientras no estamos viendo, se llega a subir en la encimera para que no ocurra un accidente. Entonces, también que si fuera del store porque descolocaba el store y lo dejaba mal puesto porque se sabía así. Entonces, todas esas cosas, esos sitios en los que no queremos que entren dentro del armario y cosas por el estilo, les he quitado las ganas de entrar con sustos, ¿vale? Simplemente con susto de cuando están dentro, a lo mejor estar con un cojín y hacer ruido, ¿vale? Hacer ruido, en plan de, por ejemplo, estar dentro del sofá, abrir el sofá y darle un ostión al sofá con el cojín y ya con eso seguramente salgan corriendo y las dejas en paz. Y de hacerlo varias veces o cuando están en la encimera, ponerse en plan de ¡Eh! ¿Qué haces? O un como fuera de ahí, o sea, actuar al distante o lo que es con el store, incluso, aunque esto les asustaba mucho, pero lo han dejado de hacer haciendo eso. Se salían del store y luego, por ejemplo, el store lo dejaban todo lleno de pelos y eso, gira el cojín y la parte de arriba del store le daba una ostión, les daba lo que es un súper susto y lo dejaban de hacer porque no se volvían a poner ahí. Y con el armario, pues similar, de que las ves dentro del armario es una de ¡Eh! Más lo que es rápido, ¿vale? Lo que es un susto y es como ¿Qué pasa? Vale, 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 ya salvo, ya salvo, ya salvo. Entonces, con esos sustos más o menos las estás educando, bueno, es que yo digo las porque tengo gatas, pero si tenéis gatos, pues eso, a que ese tipo de sitios no deben ir. Y como os digo, muy rara vez se sube la encimera, ya nunca se meten en el sofá y si, por ejemplo, el sofá está sacado y vemos que están curiosando por el agujero simplemente con hacer lo que es en el propio sofá ya se como vale, vale, ya me voy, ya sé que no te voy a entrar, al store no lo han vuelto a hacer y cosas por el estilo, entonces, como veis, este tipo de animales requiere que los eduques. Por ejemplo, Black y la gata negra pilló lo que es el vicio de ponerse a mordisquear los cables y lo que es la punta de los cables de aquí al punto de que no sé si me he fastidido tres o cuatro y ahí, por ejemplo, es que está corriendo riesgos lo que es su vida porque llega a dar un calambrazo y hay gato muerto. Pues ahí simplemente lo que es al principio cuando veo que se está frascando o está mordisqueando algo que no debe, pues simplemente con que hagas un poquito con el morro, en plan de por ahí no. Lo pueden llegar a entender pero si ves que son cosas que pueden ser peligrosas para ellas, que están haciendo un gran daño para la casa y cosas por el estilo, pues a lo mejor tienes que ser un poco más contundente para que les quede claro que eso no lo deben hacer. Pero simplemente como veis con gestos sencillos pueden llegarlo a entender pero es que hay algunos gatos que te pueden desafiar. A nadie le gusta hacerlo pero son cosas que con el contexto adecuado funcionan porque entienden el mensaje. Simplemente uno tiene que ser coherente para que los animales entiendan si no, no van a entender. Si es algo gratuito no van a entender nada y simplemente te van a pillar miedo. Yo por ejemplo a las gatas les puedo hacer una reprimenda cuando han hecho algo mal y una vez lo corrigen al instante pueden estar tranquilas y están bien con uno porque saben que es eso y que no es el estado que uno suele tener pero simplemente es como una firmeza. Estos animales entre ellos también ponen sus límites. Por ejemplo si sabes que a la gata no le gusta que se la agarre ni no le gusta estar sin moverse porque por ejemplo cuando hay que cortarle las uñas o hay que darle un desparasitante y cosas por el estilo no la puedes reprimir porque te esté bufando o porque te intenta arañar o cosas por el estilo porque está marcando su espacio. Ahí creo que no se debe hacer nada o por ejemplo ahora mismo está Blackie aquí. Vamos a molestarle un poco para que veáis lo que es a marcar los límites. A Blackie no le gusta que se la agarre porque se pone muy nerviosa y empieza a hacer así y a lo mejor si llega un momento empieza eso que es hacer y a lo mejor hasta me puede sacar un arañazo. Entonces hay problemas de uno por no saber respetar el espacio. Entonces Blackie intentó mostrar un punto. ¿Me ayudas? Está mirando. Blackie ¿Me ayudas? Lo que es con un ejemplo. ¿Eh? Vente para acá. Mirad, ahí ya se está inquietando. ¿Vale? Ya está como diciendo ¿qué quieres? Ahí ya está como ya se está poniendo tensa porque la estoy agarrando. Entonces ese tipo de comportamiento uno tiene que aprender a hacerlo. Ahora mismo por ejemplo ya está. Bueno, está un poquito relajada. A ver. Entonces yo por ejemplo sé que no le gusta estar así porque Blackie es muy especial. Mira, entonces si ya está haciendo esto fijaos ya se quiere ir. ¿Vale? Ahí me está diciendo que se quiere ir. Que está lo que es incómoda. ¿Vale? Mirad cómo está teniendo tensión con las patas. Está mirando lo que es para otros lados. Empieza ya lo que es a moverse. Y va a llegar un punto en el que ya va a ir lo que es incrementando. Fijaos. Ahí va más. Entonces aquí la culpa es mía porque hace mucho que ya tenía que haberla soltado. Simplemente que hay veces que es obligatorio hacerlo. O sea ya está nerviosa ya empieza a hacer ruido ya se está agarrando ya está agarrando la pata lo que es al sofá. O sea toda esta reacción que está haciendo el gato la estoy creando yo. Por no entenderla. Por no entender lo que es el espacio. Ahí ya la ha soltado y sigue aquí al lado mía tan tranquila y se va tranquilita pero a peque te voy a dejar donde estabas. Gracias por ayudar. Y luego ya se va. Entonces ¿veis? Ese tipo de comportamiento de lenguaje no verbal creo que es el que tenéis que aprender y entender de vuestro animal para poder crearlo según estimo yo. puede ser muy discutible correctamente. O sea no puedes por ejemplo esperar que si tú estás tratando mal al gato no estás respetando sus espacios y cosas por el estilo que no te reaccione de maneras que no te gustan. ¿Vale? Porque muchas veces por ejemplo un bufido un mordisco un arañazo o un comportamiento de esos es por no haber entendido todo ese lenguaje no verbal que ha hecho antes. O sea por no haber entendido por ejemplo con el ejemplo aquí con Blackie de yo lo he agarrado primero ya de por sí estaba lo que es así y luego como que se empezaba a mover y luego como que se movía lo que es un poquito más fuerte y luego como que se empieza a agarrar luego hizo un pequeño ruidito entonces si ignoráis esas cosas pues luego no os sorprenda que los animales os hagan algún feo ¿Vale? Hay que saber entender todo ese tipo de lenguajes para llevaros bien y que todo sea correcto. Hacemos otro ejemplo con Suki vale aquí con Suki pues igual o sea ahora está tranquila nos ayudas a hacer la demostración Suki está calmada ¿Vale? Pero fijaos que ya está como mirando para otra zona y está como con las patas y está como diciendo ¿Qué quieres? ¿Por qué me tienes incómoda? Ahí Te voy a estresar un poquito para que entiendan el punto Fijaos como ya tiene más tensión en las patitas y está como mirando otra parte y no te habrá más más tensión aquí en el abdomen como que está incómoda Te vas a quedar ahí sin rechistar ¿Veis? Ahí ha hecho una mague de suéltame O sea y ahí me ha dado otro aviso eso es otro aviso O sea ese la dedo así es un aviso Tenéis que ser conscientes de eso ¿Qué paciente estás? Suki Estás calmada Te va a recompensar ¿Qué te parece? Mira Otro punto que os quiero mostrar es que por ejemplo tenéis que entender también que muchas veces los gatos pueden sacar las uñas o pueden morder no por mala fe sino porque están jugando ¿Vale? Por ejemplo Suki cuando juega saca las uñas Entonces esas cosas también uno las tiene que saber O sea uno tiene que saber de Ostras si voy a jugar con Suki y está en modo juego muy acelerada y cosas por el estilo si suelta un arañazo no lo está haciendo con mala fe está jugando y simplemente va con más intensidad a lo mejor te suelta lo que es un zarpazo pero porque juega con las uñas fuera hay como mucho Ay me he hecho daño aquí mismo hay como mucho hay que intentar corregirlo como diciendo Au y dejando de jugar ¿Vale? Como que entienda de que oye que guarda las uñitas maja que me estás haciendo daño y cosas por el estilo o sea ¿Veis lo importante que es el contexto? Caben perfectamente cuando están haciendo comportamientos que no se deben admitir y ahí tenéis que ser firmes y tenéis que mostrar que tienen que respetar y que hay ciertas barreras pero una cosa que sí tenéis que tener en cuenta es que estos animales requieren de su espacio y requieren de tener sus necesidades cubiertas para que pueda ser efectivo tienen que tener lo que es su comida no deben estar pasando hambre de una manera razonable tienen que tener lo que es su arenero lo que es limpio tienen que tener su sitio al que rascar tienen que tener sus juguetes lo que es para que se puedan divertir tienen que tener su huesta de que estar con ellos de estar acariciándolos y si no tienen ese tipo de cosas pues es normal que se rebele ¿Vale? Ahí también está la responsabilidad del dueño de otorgarle esas necesidades que tienen los animales para que no tengan comportamientos que no son adecuados pero una vez tengan cubiertos ese punto uno tiene que ser firme y saberlos educar con firmeza porque si no es un problema ¿Vale? Yo por ejemplo desde el principio como no me gusta dormir con gatos porque los gatos se pone lo que es entre las piernas luego estorban luego por ejemplo Blackie se pone lo que es encima de uno lo despierta está con el ronroneo en el este e incluso cuando se ponen si están muy a gusto empiezan lo que es a sacar las uñas con el trrrrrr sacan las uñas incluso aún no le clavan las uñas y yo digo yo no quiero dormir con gatos y desde el principio las he acostumbrado de que tienen que estar fuera de la habitación cuando estoy yo durmiendo a mi chica más o menos si le gusta o que muchas veces tiene problemas porque Blackie se le pone encima le rononea esto está lo que es incómoda pero las gatas ya las tengo acostumbradas de que cuando voy a la habitación a dormir tienen que salir cuando entro a la habitación y no voy a dormir están tan tranquilas y no pasa nada de hecho una curiosidad es que como yo voy a la habitación y voy con la linterna del móvil pues ya directamente cuando escuchan que por ejemplo estoy apagando las luces o estoy bajando las estas o estoy con la linterna del móvil ya directamente no tengo ni que sacarlas sino que salen de la habitación porque saben que deben salir de la habitación de hecho lo raro es que si por lo que sea me levanto una hora que no es y salgo de la habitación ellas están ya en el salón y me miran con cara de ¿y tú qué haces aquí? si esta es nuestra hora aquí o también es gracioso de que por ejemplo en horas de la siesta si la gata por ejemplo está en la cama y uno al intenta echar pues pone resistencia porque dicen no esta es mi hora o sea son animales de costumbres vale eso tenerlo en cuenta que esto es otra con lo de las bolas de pelo vale que esto es otra que también cuando están mudando de pelo pues también muchas veces es vómitos en casa todos los días vale sobre todo Blacky que lame a Suki y Suki suelta mucho pelo pues seguramente por lamerla luego está vomitando todos los días vale y es puramente asqueroso porque dejan lo que es pegotes de agua y lo que es la bola de pelo y muchas veces lo que es la propia comida o algunas veces más asqueroso aún que vomitan en el propio bol de agua y cosas por el estilo entonces a esas cosas también os puedo ir despuestos y la gente dice bueno es que les dan malta y decir pero es que muchas veces les dan malta y no se la tragan o la acaban restregando por cualquier parte de la casa y acaba en cualquier punto que no es la esta del gato mi chica a lo mejor ya va se lo pone en la comisura de la boca y muchas veces ni por esas se la acaban tragando pues aquí de más costes sería el arenero y la arena que en esta parte mi chica no me dijo más o menos cuánto que el arenero supongo que dependerá del modelo si es un modelo básico pues vais a cualquier tienda y ahí tenéis el arenero que es un trozo plástico pero si tenéis de los que son cubiertos pues seguramente valgan más aquí no sé decir de precios pero es un coste que tenéis más o menos solo una vez y la arena también aquí otra vez depende del gato esto es como con los costes de la comida si el gato por ejemplo te sale un gato especialito y la arena que le das no le gusta y por eso está haciendo sus cosas fuera o en zonas que no debe pues igual te toca desembolsar más dinero por la arena que le gusta ¿vale? y los gatos son animales que muchas veces son muy tercos hay cosas que les puedes intentar corregir pero también hay que ver en qué punto no tiene ningún sentido intentarlo porque no van a acceder nunca ¿vale? y en estas cosas como con el arenero eso hay que tenerlo en cuenta he escuchado que incluso cuando tenéis más de un gato hay gatos que necesitan su propio arenero y eso significa tener dos areneros en casa lo que significa que posiblemente en la zona del arenero hay arena lo que es alrededor que está ensuciando la casa y aquí vienen otros y aquí vienen otros los factores que a mí sobre todo me son más estos que la zona del arenero y eso pues significa olor entonces juntado lo que es el olor del arenero y lo que es quizás el olor en la suciedad que estén los pelos por la casa y cosas por el estilo pues también aquí otra condena de que la casa está condenada a más o menos estar siempre sucia ¿vale? lo que es estar con los agujeros por las cosas de cuando está tepando y también está más o menos condenada a que tengas siempre olor a gato acaba de volver a oler perfectamente a limpio por el hecho de que cada vez que hagan las necesidades pues eso huele y al menos yo lo huelo mucho yo por ejemplo esto lo noté mucho una vez que nos fuimos de viaje y estaba en un hotel y es como ostras es que el hotel huele a limpio o sea una casa de alguien que tiene gato siempre va a tener un olor que no es el de limpio totalmente porque esa sensación de limpieza te dura un par de horas hasta que el gato lo vuelva a llenar todo de pelos o hasta que vuelve a hacer sus necesidades y apesta la casa entonces eso hay que tenerlo también en cuenta el aspecto de los olores yo diría que antes de adoptar o de comprar un gato sería bueno que os fijaseis por ejemplo en amistades que tengan gatos de cómo les huele la casa y qué tan limpia está la casa cómo os deja ir por ejemplo a la casa de estas amistades con ropa totalmente negra vale vais aquí como de vais como de góticos vale y así os ayuda un poco a pensar y reflexionar vale porque penséis en ese tipo de cosas que a mí son las cosas que más me echan para atrás de tener gatos lo que es la sensación de que siempre la casa está sucia y que el olor de la casa pues que nunca es el mejor que digamos por mucho que se intente por mucho que se ventile por mucho que se cambie pero es lo que es de hecho también por ejemplo Suki es una vaga y muchas veces ni siquiera tapa lo que es sus cestas con la arena o sea que encima si el gato te sale con que no tapa sus cestas pues acaba apestando la casa entera o sea pero lo digo directamente la casa entera o sea si por ejemplo haces una necesidad y no lo tapa es que puede estar lo que es ahí el baño lejos que lo huelo desde el salón y es como un olor ahí de súper mega peste y al final muchas veces tengo que tener la puerta del baño entrecerrada porque si la sierra si tienen que hacer su necesidad no pueden entrar la puerta del pasillo entrecerrada y aún así para menguar lo que es el olor pero muchas veces el olor me llega igualmente y yo como no soy responsable de la gata no me encargo del arenero pero como que me esté descuidando lo que es con el arenero y sea una arena de un par de días es que la casa huele fatal vale pero la casa entera o sea porque ese es un olor muy fuerte al final en un par de horas te puedes acostumbrar y lo ignoras pero claro cuando sales de casa y vuelves a entrar se siente esa densidad y es como joder esto yo creo que es cosa de tener en cuenta porque la casa nunca va a estar limpia y estos animales viven muchos años entonces eso ahí tenerlo en cuenta y ahí con los costes del arenero pues creo que mi chica por ejemplo usaba mucho una arena que era muy barata que no sé si la iba a comprar en el día o que pero que luego se la quitaron y no sé si era una bolsa por menos de no sé era menos de 2 euros incluso que era mucho pero al final la acabaron quitando y que esa le funcionaba muy bien pero luego he visto como bolsas de yo que sé en plan de más de 3 o 4 euros perfectamente que eran así lo que es más sofisticadas y depende también de cómo eduques a los gatos y de cómo los acostumbres porque ese es el otro punto porque también si acostumbras al gato a que limpias cada 2x3 el arenero luego por ejemplo cuando el arenero está un poco sucio porque por lo que sea se te pasa no te da tregua vale te empieza lo que es a maullar 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 con que está sucio o directamente no hace sus necesidades dentro del arenero y es un problema porque luego encima te va a tocar estar limpiando porque no le gustaba cómo estaba el arenero y simplemente no les da por entrar aquí fijaos un problema muy gordo que tuvimos con las gatas porque tenía lo que es el arenero con tap vale que era el arenero completo que era para evitar más los olores y llegó un punto en el que siempre veíamos que se estaban cagando fuera pero al lado vale en plan de que a lo mejor para hacer del 1 o hacer aguas menores si entraba lo que es rápido pero que luego para el otro lo hacían fuera entonces claro aquí es donde uno aprende también que a la hora de criar a los gatos tienes que tener mucha empatía y entender por qué están haciendo ese comportamiento cuando hacía eso era un olor horrible o sea yo recuerdo muchas veces estando aquí en el salón tan tranquilo y de repente que venga un olor pero de una peste asquerosísima de un olor ahí como uff le hubiera mal olor y era de que el gato se había cagado fuera y así una y otra y otra y otra y otra vez ver si corregían eso y no lo corregían de hecho llegaba hasta el punto que no sabíamos ni cuál de las dos era entonces no se podía regañar a ninguna de las dos porque una de las dos a lo mejor era inocente y también aquí llegó el punto de que si lo hacían mucho como los gatos son animales de costumbres y también por lo que es los olores pues si pilla la costumbre de estar cagándose fuera lo va a estar haciendo siempre en el mismo punto de una u otra vez entonces esa zona igual hay que estar súper desinfectándola para intentar quitar los olores porque si no pilla la costumbre y estábamos como desesperados con ese tema vale estábamos muy desesperados y sabéis cuál fue la solución para este problema la solución fue quitar la tapa del arenero vale entonces aquí es donde os digo de que cuando el gato se esté portando de esas maneras poco desciadas primero sería interesante tener un poco de empatía o sea ponerse lo que es la piel del gato para ver qué está experimentando y muchas veces así podéis entender la solución al problema o por lo menos podéis ver qué reacciones va a tener el animal y qué podéis hacer a la hora de educarlo y a la hora de saber hasta qué punto de suena vale sé que vas a estar molesto pero por lo que sea toca hacerlo así y ya tú sabiéndolo pues ya como que lo aguanta de manera diferente que no es como con mala fe por decirlo de alguna manera y era simplemente que posiblemente sobre todo en verano seguramente el aire de dentro del arenero al estar totalmente tapado estaba muy condensado y que les daba lo que es muchísimo asco meterse ahí dentro a hacer necesidades y por eso no entraban vale entonces ahí una fase fue quitar la tapa completamente y de repente dejaron de hacerlo fuera la siguiente fase fue poner la tapa pero sin la puerta sin la tapa los olores son muy fuertes y como ya lo que es la parte del arenero estaba mejor ventilada pues siguieron usando el arenero con normalidad entonces fijaos todo un drama de todos los días con los gatos haciendo eso uno de mala hostia y con los olores y con tirria de estar lo que es viendo con los gatos y cosas por el estilo y la solución fue quitarle la puerta al arenero ya uno está más relajado las gatas están más relajadas y todo más feliz por quitar una maldita puerta vale entonces tenéis que estar atentos a ese tipo de detalles porque muchas veces las soluciones son así de sencillas vale es muy importante eso que os digo de tener empatía con el animal para saber lo que está pensando y saber cómo intentar corregirlo hay veces que si son pillos y que le echan morro o sea eso de que los gatos nunca van con malas intenciones y eso eso es falso por ejemplo Suki cuando no tapa las cacas mi chica alguna vez cuando la ha visto haciendo eso la ha parado y le ha puesto el piastín lo que es eh a dónde vas se da la vuelta va al arenero la tapa y luego ya mira como un plan de ya y luego se va o sea son conscientes tienen inteligencia y son conscientes de ese tipo de cosas entonces ahí hay que saber darse cuenta hasta qué momento es por fastidiar o por dejaderse y qué cosas son necesidad porque el tipo de corrección que se ha de hacer es diferente vale si es una necesidad o es una línea roja que tiene el gato por mucho que haga las cosas no lo va a hacer entonces es una pérdida del tiempo y es aumentar el estrés en la casa sin necesidad y si es de otro tipo de cosas si se pueden corregir ¿qué más errores suele cometer la gente? de bueno si tengo un gato ¿por qué no tener otro y que le haga compañía y así juegan juntos? grave error eso es un error porque muchas veces no solo no juegan juntos sino que se acaban peleando y acaban lo que es marcando lo que es su territorio lo que es en la casa y cosas por el estilo ¿cuál fue el caso aquí? Suki antes de que llegase Blacky a casa jugaba todo el tiempo o sea era un gato muy juguetón se ponía en plan incluso lo que es a jugar más de una hora al día no tenía problemas de peso en ese entonces y fue a entrar Blacky en casa como que le entró una especie de instinto maternal las primeras veces que la empezó a lamer y eso y Blacky como es muy abusona de lo que es con los juguetes y se apodera de ellos cuando va va la primera la otra si está Blacky no juega o sea si Blacky está jugando ella no juega y que acabó pasando que al final Suki dejó de jugar y llevó lo que es un estilo de vida más sedentario y ahora mismo solo juega cuando tiene coleteros o cuando no está Blacky y muchas veces cuando no está Blacky ni siquiera juega ya y al principio pues tampoco incluso se llevaban bien o sea de vez en cuando se lamían pero muchas veces estaban una en un extremo de la casa y otra en el otro no jugaban prácticamente juntas y esto es un caso que más o menos se ha llevado bien pero he escuchado casos de a la hora de adoptar gatos nuevos entran con una perspectiva más dominante empiezan a haber peleas entre los dos gatos empiezan a repartirse lugares de la casa por ejemplo la comida es de Suki la cesta es de Blacky los juguetes son de Blacky la cama es de Suki una parte del arenero es de una otra parte del arenero es de la otra o sea tienen esas marcajes esas cosas territoriales y esas movidas las tienen y muchas veces no se llevan bien vale entonces pensávalo muy bien antes de ir con eso de no otro gatito para que jueguen juntos porque es que muchas veces igual se pueden llevar mal y no solo no juegan juntos sino que están peleando y se tienen tirria por lo que en muchas ocasiones igual más que hacerle compañía al gato con otro gato es igual dejarlo estar y simplemente que esté más tiempo con uno eso tenerlo en cuenta que esa jugada puede que no siempre sea la mejor vale eso hay también tenerlo en cuenta entonces con todo este tipo de cosas ¿merece la pena tener gatos? pues aquí en esta parte voy a empezar una parte de crítica con este punto porque sé que las protectoras por ejemplo están hasta arriba y quieren encontrarle casas a los gatos y cosas por el estilo y muchas veces hay campañas en plan que dan súper pena que lo hacen a uno sentirse mal de pobre animalito o si uno ve un animal de estos por la calle es una de pobrecito que estará haciendo pero hay una realidad que yo creo que es bueno de uno darse cuenta que no puede rescatar a todos los gatos que hay en el mundo o sea el mundo salvaje es así lo que no puede ser es por esa especie de chantaje emocional que hay con ciertas campañas o por ver lo que es un animal por la calle y cosas por el estilo que a mí también me jode o sea yo por ejemplo hubo una ocasión en la que me metí debajo de un coche porque había un gato cachorro que yo lo estaba escuchando desde casa que estaba mollando durante varios días en plan de estaba aquí y escuchaba miau 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 pero desde casa y me dio por salir de ¿qué pasará? y vi que había unas niñas lo que es ahí mirando lo que es un coche y yo pregunto ¿qué pasa? y dice nada que hay un gatito pequeñito que está lo que es ahí metido en el coche y era lo que es un problema y claro ahí lo primero que piensas es bueno habrá que sacarlo del coche porque si no puede ser peligroso para el gato porque enciende el coche y es un follón lo que es ahí tocando a los telefonillos de a ver si se encuentra quien es el dueño del coche y decían algunos del telefonillo no es que el gato sale del coche y entra cuando quiere y es verdad o sea lo que es ahí viendo de entraba estaba el gato pequeño se metía lo que es en un coche luego se intentaba pillar al gato iba y se metía en otro vale se iba y se metía lo que es el motor del otro coche y llegó un momento en el que es una de a ver si saco ese gato que va a pasar o sea a casa no me lo puedo llevar ya tengo dos gatas y yo creo que si se meten más mucha responsabilidad que si los olores que si las peleas que si la crianza que si los pelos y eso o sea si meto más animales de esos en casa el que acaba mal es uno y yo le dije a la niña si lo saco te lo quedas pues claro es que de qué sirve sacarlo si no me voy a encargar de él cosa por el estilo pues al final dijo que sí que tenía permiso de los padres ahí lo que es debajo del coche intentando agarrarle el gato luego que si vino el dueño estaba lo que es en el motor en la parte de arriba mi chica lo pilló con una toalla de hecho había alguna que tenía hasta alguna jaula porque era como de una protectora que tampoco se lo podía llevar porque la protectora estaban hasta arriba de gatos o sea que no podían aceptar más al final como que la niña se le iba a quedar y sabéis qué pasó que ese gato como estaba salvajado la niña parece que decía que cuando estaba en casa mordía mucho y que llegó un momento como a las dos semanas y se les escapó igualmente en plan de que se les escapó a lo mejor por el balcón y que se acabó yendo entonces gente sé que es feo decirlo pero no podéis estar salvando todos los gatos del mundo porque por un lado es imposible y por otro lado es que también no puedes estar tampoco complicándote la vida así de manera tan gratuita con una responsabilidad de tantísimos años que es que son 14-20 años o sea que es muchísimo tiempo yo creo que hay que saber poner ciertos límites entiendo que la gente quiera lo que es ayudar y que de pena yo por ejemplo tirando la basura hay un gato ahí negro que es muy bonito pero también yo lo veo ahí lo que es al lado de la papelera y la gente le deja comida para que coma y yo veo el gato tranquilo relajado lo que es ahí no lo veo pasando hambre y es como gente es la vida la naturaleza es así de salvaje el mundo es cruel no puedes salvarlos a todos ya no poder viajar tranquilamente porque a ver con quién dejas el gato y cosas por el estilo también eso son cosas que debéis valorar porque ya antes por ejemplo sin animales pues simplemente si quieres irte por ahí que yo no soy mucho de salir pero es una tensión que siempre está ahí también en plan de hay que viajar y yo recuerdo un viaje que hicimos una vez que fueron 10 días de locura pero claro 10 días ahora y esos 10 días con quién dejas el gato porque el animal se va a sentir solo tiene lo que es ciertos cuidados que son diarios tienes que estar que si con la arena tienes que estar con 20.000 historias es una libertad que te quita son cosas que es bueno que lo penséis y no seguir simplemente esa dinámica que veo muchas veces por los que tienen gatos o estos de los gatos que no es que son animales muy bonitos son muy monos y cosas por el estilo pero claro lo que no se ve es todos los puntos negativos que puede haber y todo lo que te quita aportan mucho pero también te quitan muchas cosas gente que para conmigo pero bueno más costes de tener un gato aparte de la esterilización que de hecho una historia es como las gatas no son mías entonces la responsabilidad de esterilizarlas pues no es mía tampoco pero yo una vez un gatito que una amiga de mi cuñada encontró no sé si estaba dentro de un coche que estaba totalmente de estaba hasta arriba de basura vale o sea estaba lo que es hecho nada vale y ese gato por ejemplo se le bañó me dio por acogerlo como diciendo bueno voy a probar si me lo quedo o no para llevármelo lo que es a casa y lo que es a mí lo que es el cargo de conciencia de en plan de tío es que para estar en casa te tengo que esterilizar por el hecho de que si no cuando seas más adulto vas a estar meándote por todas partes cuando llegues al año igual te escapas de casa y a lo mejor luego si vuelves vuelves a lo mejor con alguna enfermedad o vienes lo que es todo herido o te vuelven más violento cuando están en esas épocas y yo mi cargo de conciencia sinceramente no quería tener ese cargo de conciencia de quitarle los huevos al gato yo no quería hacer eso entonces al final aunque eso os parezca una tontería tuve que excederlo y se lo buscó otra familia de acogida ahí yo lo que es a nivel de conciencia al menos me quedo con que cuando estuve lo que es en casa conmigo y con mis padres y también cuando mi chica venía a visitarnos pues que ese gato lo rehabilitamos porque es que antes como que no sabía ni caminar de toda la contaminación que tenía y luego estaba lo que es sano y por cosas de la vida para que veáis algunas casualidades mi chica una vez llevando casa al veterinario coincidió con que una de las personas que estaba yendo ayer veterinario o unas cosas y otras pues se acabó dando cuenta que era la familia que había adoptado a este gatito y parece que estaba más contento entonces lo hizo bien porque estaba jugando con un perrito que eran amigos pero que parece que a lo mejor aquí yo especulando a raíz de haber estado lo que es con esa infancia con esa suciedad del motor de los coches y eso parece que tenía problemas pulmonares y eran costes que estaban teniendo con esos problemas con el veterinario vale eso y que parece que solo se llevaba bien con el perro pero que no se llevaba también con los dueños y este gato era un gato especial porque por ejemplo era un gato que le gustaba ducharse mi padre me decía de que por las mañanas cuando se estaba duchando se le acercaba y decía como que le dejase entrar a la ducha con él y no sé si le gustaba ducharse un gato raro un gato de estos de agua vale hay cosas curiosas que quería comentar entonces ¿merece la pena tener gatos? tienen cosas muy positivas o sea tienen cosas muy buenas pero para eso te tienes que llevar bien con los gatos y tienes que saber qué puedes esperar de un gato porque un gato no es un perro un gato su manera de hacer compañía es simplemente a lo mejor estando al lado de uno lo que es en el mismo sofá y simplemente ellos están ahí relajaditos y están haciéndole compañía y ellos están disfrutando de la compañía de uno y cuando quieren mimos a lo mejor se acercan más se ponen entre las piernas porque quieren ellos porque tienes que saber respetar sus espacios es en plan que yo estoy lo que están aquí en el sofá lo que es mi chica y vienen las gatas y se le ponen a uno encima y ya está es que no tienes que hacer nada más ellas se colocan y si quieren mimos te hacen así con la cabeza para que le des mimos de las estas y cosas por el estilo o sea te piden las estas entonces eso pues está gracioso está bien pero lo que es el otro punto de todo el estrés de lo que es la suciedad de lo que es los olores y cosas por el estilo pues oye se quiere mucho a las gatas o no habla aquí se te quiere o no se te quiere se las quiere mucho pero yo si me das a elegir al pasado yo no tendría gatos vale yo no los tendría porque creo que sin gatos estaba lo que es mucho más tranquilo la casa estaba más limpia y estaba yo mucho más relajado y me crea mucha tensión estar con esa tensión constante y esto no me di cuenta como os digo hasta que fui a lo que es un hotel y es en plan de ostras es que estoy en el hotel y está limpio huele bien está todo ordenado y no tengo el miedo de tener que estar con la tensión de ver dónde estoy pisando no sea que acabe pisando un gato porque no había gatos entonces ahí me di cuenta lo que es con ese contraste o por ejemplo yendo a la casa de mis padres que el hecho de tener a los gatos en casa si bien está bien a mí me crea una base de tensión vale entonces ese tipo de cosas valorarlo sobre todo si queréis tener lo que es a largo plazo tener en cuenta que un gato esté de acuerdo porque entiendo que por ejemplo una persona quiera tener sus mascotas pero también si esa persona está conviviendo con otra persona y esa persona no quiere tener mascotas le estás imponiendo a estar durante muchos años con una responsabilidad y con un ambiente en casa que igual no es más agradable entonces a lo mejor no son compatibles vale eso ahí tenlo en cuenta porque es una decisión muy importante y no me quiero ni imaginar lo de tener un perro o sea porque he sumado todo esto con un animal que tienes que estar sacando de dos a tres veces al día afuera para que hagas un ejercicio y para que haga ejercicio y que luego tiene otro tipo de comportamientos que pueden ser menos deseados o sea yo por ejemplo a mí me flipan mucho lo que es los perros grandes en plan de los malamutes o los boxer o los pitbull que son perros que molan mucho pero es que ni de coña si ya tengo tensión por estar viviendo con un par de gatitas que se portan muy bien como será viviendo con un perro que tengas que sacar tres veces al día y cosas por el estilo es que ni de coña es que ni de coña vamos eso es una responsabilidad de más de 10 años con ese tipo de tensiones que ni de coña vamos y más porque yo por ejemplo me acuerdo que tenía unos vecinos que tenían un perro arriba y que estaba el perro todo el día huyando todo el día salían de casa y todo el día el perro pero un montón de horas es una de mira que ese tipo de responsabilidades yo creo que es muy importante tenerlas en cuenta son animales que viven mucho tiempo son animales que pueden dar muchas cosas muy buenas y mucha compañía pero hay cosas que vas a perder vale hay cosas que se pierden hay responsabilidades que ni esas cosas no se pueden valorar simplemente por el hecho de que ah que pobrecito el animalito que va a ser con su vida y lo acabas adoptando porque te da pena o acabas adoptando por ejemplo que esta es la otra que sé que esta parte es muy discutible y que mucha gente dirá joder que cruel eres pero yo por ejemplo si tengo para elegir 20 gatos y cosas por el estilo pues si estás pensando también en parte en ti deberías pillarte que sea menos problemático y que sea más sano o por ejemplo algunos casos que he visto de no es que adopto gatos que son más problemáticos porque están más enfermos porque nadie los va a adoptar y porque me da pena pero claro luego como ves al dueño ves al dueño primero lo que es con la tensión porque igual es un gato que tiene lo que es más costes por esas enfermedades que tiene luego si este gato encima sale con un mal comportamiento tienes un gato problemático enfermizo que trae mal ambiente en casa que a lo mejor se lleva mal con los otros gatos y cosas por el estilo y por adaptar ese animal por pena acaba fastidiándote el ambiente en casa tienes un gato que luego incluso te da pena y es una de no sé cada cual con sus prioridades simplemente aquí lo que estoy criticando es no dejarse llevar tanto por ese tipo de chantaje emocional que veo mucho con este tipo de organizaciones que entiendo perfectamente la atención que tienen por ejemplo al adoptar a Blackie fuimos directamente buscando gatos negros voy a ver a la chica con una desesperación ah ¿quieres gatos negros? pues tengo todos los que quieras como diciéndoles tengo infinitos gatos negros porque es que a nadie le gustan los gatos negros a mí me encantan los gatos negros son muy bonitos aquí sí Blackie pero es muy bonita bueno es una gata muy bonita muy minosa pues lo que os digo se quiere mucho a los animalitos pero si me das a elegir yo no los volvería a tener sinceramente yo estoy más tranquilo que las gatas vivan lo más felices que puedan y eso pero yo en principio no tendría más mascotas si bien aportan muchos siento que estaría más relajado estaría mejor sin estos animales en casa pero es lo que os digo no significa que no se les quiera ok eso hay tenerlo en cuenta y bueno gente esto viene a ser todo al final como veis me he enrollado un montón he hecho este vídeo completamente de buena fe espero que no se malinterpreten para nada lo que es mis palabras simplemente ya que hago este vídeo intento que no toméis decisiones precipitadas que es una responsabilidad es una vida que debes cuidar y que es una vida que depende completamente de ti en muchas ocasiones os quería contar mi experiencia mi punto de vista y que toméis la mejor decisión y si tenéis gatitos espero que seáis felices estéis contentos que os den mucha felicidad cuidarlos mucho son animales muy especiales bueno corto ya un saludo y hasta otra y si tenéis